La Mieta de Valerio La Mieta de Valerio se quema con el sol y sin remedio Ya está la cosecha a levantarse La hoja y el machete esperan la mano de alguien En la cárcel de la jueguete llevaron al inocente Federica y las criaturas lloran con la amargura Sufren por las caricias mientras se muere la siembra Valerio que le gusta a Rosita que es la hija del alcalde Que lo agarran por dejando, que lo meten a la cárcel Valerio que le gusta a Rosita que es la hija del alcalde Que lo agarran por dejando, que lo meten a la cárcel Valerio que le gusta a Rosita que es la hija del alcalde La Mieta de Valerio se quema con el sol y sin remedio Ya está la cosecha a levantarse La hoja y el machete esperan la mano de alguien En la cárcel de la jueguete llevaron al inocente Federica y las criaturas lloran con la amargura Sufren por las caricias mientras se muere la siembra Valerio que le gusta a Rosita que es la hija del alcalde Que lo agarran por dejando, que lo meten a la cárcel Valerio que le gusta a Rosita que es la hija del alcalde Que lo agarran por dejando, que lo meten a la cárcel Bueno pues esta versión Digamos Como lo digan Tergiversada, manipulada, cambiada Transformada, transmutada O como ustedes quieran llamarle Fue mi versión Por eso Yo no digo que esta es la versión original de Guadalupe Trigo No, porque yo si le cambié cosas O sea Para empezar Las primeras renglones no rimaban O sea entonces ahí tuve que Meter mi cuchara Como diríamos Les digo yo no quiero entrar en polémicas Le cambié lo que le cambié Y ahorita Por eso les voy a poner la versión Que les ofrecía Mis alumnos que son muy cuadraditos Que precisamente ellos prefieren todo Como haya sido en lo original O sea son conservadores Digamos Son conservadores Ellos dicen no hay que moverle Exactamente como se hizo en el principio Así tiene que seguir Por toda la eternidad O sea Como si fuera Palabra de Dios O sea todo Lo que vaya sucediendo Lo dejan tal cual O sea no quieren corregir Absolutamente nada Ni de sus vidas Ni de Ni lo que ellos mismos hicieron Ni lo que otros hicieron Ni lo que nadie hizo Nada quieren corregir O sea nada Que bueno Porque les va muy bien Les fue muy bien Entonces no quieren corregir nada Yo como no tuve esa suerte Siempre ando Ando Siempre ando rumiando Digamos todo lo que hice Quiero corregir muchísimas cosas Quisiera pedir muchos perdones Quisiera hasta Dar dinero Lo que pudiera Para Para digamos Eliminar los errores que tuve Ni modo o sea O que me mataran a palazos O a tubazos Como fuera No digo lo justo Pero bueno Esperemos que Que no suceda eso Pero bueno Aquí está la versión Aquí está la versión Este Que es para mis alumnos cuadrados Entonces ustedes quizás Son así Ustedes quizás Quieren la versión original Aunque no rime Pues es esta O sea que Para que todos Queden felices Y contentos Esta es la versión De hecho Aquí hasta le puse Los dibujitos O sea los dibujos De dos De dos pisadas Que no son tan comunes Los puse Para que ustedes Puedan O sea no tengan Que estar buscando Cuál será esa No Aquí están Los dibujitos Y también eso Le gusta la rosita Como Como que dicen La Lupe El Mario Este La María El Ernesto O sea no O sea yo digo que no No está bien decir así ¿No? Al menos aquí en México Creo que no se Bueno yo no lo acostumbré Nunca Así que entre mis hermanos En vez de que dijeran Hugo va a hacer No sé qué Que dijeran El Hugo El Hugo dijo que no sé qué No 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 O sea yo digo que no está bien Por eso En la versión mía Yo le corregí Ahorita se las enseño O sea no puse que le gusta la rosita Porque dije Entonces tendría que poner El Valerio El Valerio Que le gusta la rosita Pues como el Valerio Que tontería O sea el Valerio es como si nomás fuera uno ¿No? Uno en la En toda la En toda la En todos los multiversos En todos los tiempos El Valerio Así como dicen El jefe ¿No? Como si no hubiera muchos jefes Entonces el Valerio Es como si fuera nomás Un solo Valerio Y nadie más Se llamara así No Pues no Eso no es verdad Valerio es uno Y me conocen otro Valerio Ah bueno Entonces un Valerio Rodríguez Y otro Valerio Martínez O X ¿No? O sea diferentes apellidos Esta es mi versión Entonces Les digo para que la chequen Ya no aspiro a que Prefieran mi versión Porque Yo vi que Yo nací en un mundo cuadrado O sea la verdad Ahora si que la tierra no es plana O para En mi opinión No Pero Las personas si son cuadradas Son como Ladrillos Así como dice Lo de Como la canción de De Pink Floyd De un ladrillo en la pared Así Las personas son bien cuadraditas Y encajan por eso Todas con todas Y yo no soy así Yo no encaje O sea no encaje en la sociedad No encaje Nunca en ningún lugar En ningún grupito Ni en ningún grupo musical Yo si hubiera querido Tener un grupo musical Bueno ser parte De hecho nunca quise ser líder Yo quería ser parte De un grupo musical O sea yo si prefería Ser cola de ratón O de león O como se llame En vez de ser Cabeza de lo que fuera Si yo nunca me sentí Seguro Así de decir Yo puedo encabezar Esto Lo que no Esta es la versión Cuadrada Déjame ver Si Esta es la versión O sea la original Digamos Ah las pizadas No me acuerdo No recuerdo Si Si la estoy cantando En el tono de Yo creo que la estoy cantando Más baja Ay pero ustedes Chequen No pasa nada O sea Le ponen capo Donde quieran Donde necesiten Para que Ya suene más agudo Suene quizá Como el original Entonces le digo Entonces le digo que Entonces aquí si dice Que le gusta La rosita Entonces Espero que les haya gustado Y os ha servido Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video